Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9. Todo sonríe hoy. Hoy es un día perfecto. Si tuviéramos la cortina, la pondríamos en definitiva. ¿Quién era? ¿Estelares? Estelares, ¿no? Bueno, sería un día perfecto porque el clima está bárbaro, para empezar. El clima, clima, ¿no? Después el otro clima también está muy bueno. Pero tenemos 14 grados 9, hasta da ganas de estar afuera. Ahora, ¿viste que estos días estaba frío? Ya, ¿viste? Te empezás a cruzar un par en Bermudita saliendo a correr. Ya es como que es un montón. Tener 14 grados 9, tener una humedad del 54% y el viento más del norte que de otra cosa. Entonces, no está ese frío latente. Pero disfrutémoslo ahora porque no va a durar mucho. Ya mañana 10 grados de máxima, jueves lo mismo, viernes lo mismo y un fin de semana también con temperaturas bastante, bastante bajas. Pero el clima y el sol que está presente parece acompañar lo que es un día fantástico para el deporte de Mar del Plata, principalmente por dos razones que se dieron durante el mediodía de hoy. La primera y la que realmente pone en boca de todos el nombre de un marplatense, está muy bueno que pase de esta manera, está muy bueno que le suceda en este momento. Estoy hablando, por supuesto, de la excepcional victoria de Francisco Comezaña en la primera rueda de Wimbledon. Bueno, tiene varios matices la victoria. Primero que le ha costado mucho a los argentinos ganar en esta primera rueda de Wimbledon. Es una superficie a la cual no están muy acostumbrados los argentinos en línea general, se juega poco y cuesta bastante. Aún así tenemos buenos resultados para comentar, además de la extraordinaria actuación de Comezaña. Pero es, para que pongamos en contexto lo que hizo Francisco Comezaña, su primer partido en cuadro principal de Gran Slam, era la primera vez que jugaba un Gran Slam directamente desde el cuadro principal. Antes había participado en Qualis y no había llegado. Es el primer triunfo en el circuito grande ATP. Hasta acá, cada vez que fue por un torneo ATP, llámese 250 o del nivel que ustedes quieran ponerle, no había pasado primera rueda. Es la primera vez que supera una primera rueda en un torneo de los grandes, del circuito ATP y no un Challenger o algún torneo ITF que en su momento también jugaba y ganaba. Y además, era su primer partido contra un top 10, con todo lo que eso implica. A ver, si vos agarrás y analizás el top 10 propiamente dicho, el ranking de singles, si hay un par de jugadores con los que podés jugar y ganarle en el top 10 hoy, por su forma de ser, yo me quedo con el 5 y el 6, con Medvedev y con Rublev. Medvedev es lo más irregular que he visto en mucho tiempo jugando al tenis. Tiene sus días buenos, sus días malos. Realmente no encuentra en los torneos grandes excelentes rendimientos. Y Rublev porque es un loco lindo, se saca de los partidos y si no le salen las cosas empieza a ir cada vez más del juego. En esta oportunidad y a lo largo de casi 3 horas, les diría que en el segundo set solamente Rublev pudo tener cierto dominio de la cancha. Cierto dominio psicológico del partido. El resto fue todo plenamente de Francisco Comezaña que jugó un tenis de altísimo nivel. Y para jugar con rivales de esta categoría, vos tenés que jugar al máximo nivel que puedas en este momento. No quiero decir que sea el techo de Comezaña, ni mucho menos. Pero vos tenés que jugar al máximo nivel posible y delante el que tenés que trate de no estar en su mejor versión. Bueno, Rublev a medida que Comezaña metía absolutamente todo, pobre, porque había algunas pelotas dudosas que pedía el challenge. Levantaba la manito y decía, no, esta revisala porque se fue. Y no, la pelota iba adentro. Todos los challenge que pidió prácticamente los perdió. Y eso ya también lo iba sacando de su cabecita del partido. Pero Comezaña hizo un excepcional encuentro. Metió 21 aces contra 6 que metió Rublev, que es el número 6 del mundo. Comezaña metió 21 aces. 4 quiebres en 5 oportunidades de quiebre. Es decir, una altísima efectividad cada vez que Rublev estaba contra las cuerdas a punto de perder su propio saque. Y aparte los ganó en momentos claves. Pero además los puntos, en muchos casos los terminaba dominando Comezaña. Más allá de que, por supuesto, estamos hablando de un jugador de muy buenas características como Rublev. Había muchos puntos que también él dominaba y tenía muchísimas buenas circunstancias. Pero metió 46 winners contra 39 de Rublev. Cada vez que iba a la red terminaba con buena efectividad. Fue bastante a la red Comezaña. 36 oportunidades, ganó 23 puntos de esas 36 oportunidades. Pero el desenlace final, en los momentos claves, cuando la cabeza es muy importante y cuando te puede agarrar el medio escénico, la cancha 2, el Kurt número 2 de Wimbledon, de un lugar tan particular y donde la gente que se sienta ahí le gusta y sabe de tenis. Si te aplaude por lo que estás haciendo es porque estás haciendo algo muy bueno. Bueno, sobre todo porque además al público siempre le gusta, al público en general, en todos los casos, le gusta el muchachito de la película. El que está en inferioridad de condiciones y le termina ganando al que está en superioridad, supuestamente, y desde la previa. Entonces esa historia, bueno, despertaba el murmullo de la gente a lo largo del partido. Y por supuesto las ovaciones cada vez que metía un punto muy bueno, que tuvo varios además Comezaña. Pero fue un 6-4, 7-5 el segundo set, 6-2 con un parate por lluvia cuando iba 4-1 arriba el Marplatense y tenía dos quiebres adentro. Había quebrado dos veces y quedó 4-1, se largó a llover. En ese mismo momento le agarró una de las típicas rabietas a Rublev. Agarró su raqueta y con el encordado se pegó en reiteradas ocasiones en la rodilla. Si lo buscan en redes sociales lo van a ver porque esos videos casi son más importantes que el punto de partido de Comezaña. Se lastimó la rodilla, que quedó sangrando un poquito un hilito de sangre que caía de esa rodilla abofeteada por la propia raqueta. Y ya a partir de ahí parecía que era difícil que Rublev pudiera volver al juego. Lo terminó cerrando aún con el parate en el medio, 6-2. Y después el último set fue con, por supuesto, como se esperaba, el último espasmo de resistencia de Rublev para el 7-6, 7-5 en el Tybrek. En el primer match point del partido. Porque si hay algo que también es muy difícil en un escenario como el que vivía Comezaña. Imagínense, primera vez que juega un gran slam. Primera vez que pisa Wimbledon en el cuadro principal. Primera vez que tiene la oportunidad de enfrentar un top 10. Juega con un estadio lleno. La otra vez lo comentábamos. Había, no sé, no llegaba a 100 personas cuando jugó la final de los challengers que ganó. Y que le permitieron ir avanzando hasta llegar a ser número 87 del mundo. Su mejor ranking. Jugaba a finales con 100 personas. Ponerle 200 en el mejor de los casos. En canchas muy chiquitas. Acá tenía el court número 2 colmado y con gente vitoreando cada una de sus situaciones. Hay que estar ahí concentrado y focalizado en lo que tenés que hacer. Y en el primer match point que tiene, cierra el juego. Eso es lo más difícil. Vieron que siempre se dice. Bueno, cuando llegás a esa situación favorable, tenés que tener la cabeza para cerrarlo. Tenés que tener lo que hay que poner en ese momento de concentración y de tenis y de juego para poder cerrarlo. Lo cerró igual con un error no forzado de Rublev. Uno de los tantos que tuvo a lo largo del partido el ruso. Que estuvo muy, muy contrariado con la situación que le planteaba Comezaña. Que le hizo todo muy bien. Y eso le permitió, bueno, quedarse con una victoria histórica. Hoy, los grandes medios, por supuesto, están recapitulando quién es Comezaña. Porque, claro, no lo tienen en el radar de los grandes slam, en el radar de los grandes torneos. Donde habitualmente los nombres son Baez, Cerúndolo, ahora Nabone, que está en un gran momento. Y para de contar, ¿no? Echeverry, Facundo Díaz Acosta y no mucho más. Bueno, el marplatense, por suerte, nosotros lo conocemos, sabemos de su esfuerzo y de sus problemas. Porque mirá lo que es el destino. Hoy está en la primera plana mundial. Eliminó a un top ten. Pero hace unas semanas atrás estaba hiperfrustrado porque una lesión lo dejó afuera de Roland Garros. Él se estaba preparando para jugar su primer gran slam entrando al cuadro directo en polvo de ladrillo. Y, sin embargo, su primer gran slam, porque así lo quiere el destino. Y después de una lesión es en césped y le termina ganando al número 6 del mundo. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiese lesionado, si hubiese jugado Roland Garros? Andás a ver dónde estaba el destino hoy de Comezaña. Pero este presente tiene que ver también con que, además, como si todo esto fuera poco, Comezaña, desde que se recuperó de la lesión, jugó tres torneos. Dos en Italia en polvo de ladrillo y uno en césped en la quali. Y en los tres perdió en primer partido. Jugó un solo partido y perdió. O sea, con ese panorama llegaba a enfrentar al número 6 del mundo y lo sacó categóricamente de la cancha y del torneo, por supuesto. Ahora tendrá que convivir con todo lo que se le viene. No sabía muy bien qué decir cuando terminó el partido. Le pusieron un micrófono adelante y tenía que hablar después de haber eliminado a un grosso que ve por la tele habitualmente, que son los que siempre querés enfrentar. Pero cuando te toca, hay que estar. Y él estuvo y lo hizo en un altísimo nivel. Y la verdad que es una muy, muy buena noticia. Hoy, insisto, es noticia mundial Francisco Comezaña. Impresionante. Ahora va a enfrentar a Walton. A Adam Walton, que es un australiano que está en el puesto número 101. Y que viene a eliminar a Federico Coria en el paso previo. Después hablaremos de toda la jornada de los argentinos. Porque incluso algunos en estos momentos los tenemos en cancha. Está jugando Cerúndolo. Un partido larguísimo con Zafiulín. Y lo vamos a estar siguiendo porque, bueno, puede tener la ventaja en ese sentido. Y, bueno, hasta hace muy poquito también teníamos partidos en marcha con presencia argentina. Bueno, hoy todas las miradas se las lleva Francisco Comezaña. Es el hombre del momento. Pero la otra que se va a llevar las miradas, un poco más disimulada, porque era lo que más o menos esperábamos, es Belén Caceta. Finalmente, hoy al mediodía, la Confederación Argentina de Atletismo fue la que dio la buena nueva. Después se plegó el Comité Olímpico Argentino hace un ratito nada más. Tres argentinos más clasificados por ranking en el atletismo. Y Belén Caceta, finalmente en el puesto número 33 de 36 atletas, va a estar en París 2024. Mar del Plata suma su quinta representante. La más experimentada de todas, porque va por su tercer Juego Olímpico consecutivo. Estuvo en Río 2016, estuvo en Tokio 2020, y ahora se suma a París 2024 en una epopeya contrarreloj que ha logrado. Porque recordamos que hasta hace poco más de un año estaba recién volviendo a competir después de ser madre. Había dejado la competencia para los primeros meses de crianza de su hija, y a partir de ahí dijo, bueno, voy a volver. Volvió con tiempos extraordinarios, con triunfos extraordinarios, y le metió preparación, le metió energía a tratar de llegar a París 2024. Compitió en España, compitió en Alemania, hizo su primera Diamond League en Estados Unidos. Y todo eso, hoy todo ese esfuerzo, termina dándole el pasaje a París 2024. 135 deportistas argentinos clasificados hasta el momento. Bueno, 5 de esos 135 le corresponden a la ciudad de Mar del Plata, que no solamente va a tener a Florencia Borelli en el atletismo, sino también a Belén Caceta, a Matías del Olio, a Damián Jajaravilla, por supuesto, otro de los grandes, una de las grandes noticias que se ha dado, y a Ulises Sarabia, que también tiene solo 18 añitos, y en el caso, el otro día leía eso, en el caso de que finalmente, y todo parece indicar que sí, esté dentro del equipo Claudio Echeverri, el Diablito Echeverri, en el seleccionado olímpico, ese va a ser el más joven. Por ahora es Ulises Sarabia el más joven, con 18 años, Echeverri está en 17 monedas, así que podría no ser el más joven. Hablando de eso, también hay una lista que empezó a circular respecto de lo que va a tener Mascherano para los Juegos Olímpicos. Bueno, después vamos a hablar un poquito de esa situación, y por supuesto, me focalizo mucho en eso, en estas dos grandes noticias que ha tenido Mar del Plata en el día de hoy, porque en estos momentos también tenemos recién marcado el 2-0 de Turquía sobre Austria. Turquía está sacando al puntero de su grupo, el equipo austríaco llegaba en esa condición, y con dos goles de Meri de Miral, el número 3 del equipo, marcador central, bueno, está ganando Turquía, y se está metiendo el último que se mete en los cuartos de final, hoy más temprano le ganó Países Bajos con absoluta contundencia a Rumania, un Rumania que también llegó como puntero, fue 3-0 la victoria de Países Bajos, con un gol el segundo de Malen, que tenía un par de zapatillas adentro del área tirada. Después miré el video también, porque Malen enganche cuando le va a pegar el arquero un segundo antes de que le pegue, está pateando una zapatilla que cayó en el área, hay un par de zapatillas muy lindas aparte, estaban buenas zapatillas, no era una zapatilla así media mugrienta, no, no, estaban muy lindas zapatillas, y bueno, estas cosas que también tiene la Eurocopa. Ayer tuvimos Copa América, la victoria de Uruguay, la victoria de Panamá, para que el equipo panameño increíblemente se meta en la siguiente fase, es increíble realmente que Panamá esté ahí, en un grupo donde estaba Estados Unidos, el local, pero bueno, después uno pensaba que iba a luchar por el tercer puesto con Bolivia, si no metió dos batacazos, la victoria con Estados Unidos, y también la contundencia ayer para ganarle a Bolivia, y se mete como segundo, va a enfrentar el pobre equipo panameño ahora a Colombia o Brasil, que juegan hoy entre sí para definir los últimos dos clasificados de esta Copa América, a la espera de lo que va a ser el jueves, la presentación del seleccionado argentino, veremos en qué condiciones está Lionel Messi, pero bueno, de Mar del Plata también tenemos un montón de cosas, Círculo Deportivo, que tiene que jugar el próximo fin de semana un partido clave ante Santa Marina de Tandil, perdió tres jugadores más, Santiago Ávila, el volante central, y uno de los jugadores más experimentados del plantel, Ricardo Priori, con quien hablamos en su momento, y Damián Villalba, autor de dos goles en la presente campaña, uno de los habituales titulares también del equipo del Mago Ramírez, le desarmaron todo el plantel al Mago Ramírez, pobre, y llegaron dos que recién van a poder debutar este fin de semana, si todo va bien, y en estas horas se está cerrando el libro de pases, así que esperaban que alguno más pudiera llegar, pero la verdad es que hay poco tiempo, si no llegó hasta ahora, difícilmente se sume alguien más, pero Círculo está en aprietos, esperemos que pueda sacar adelante la situación, porque se está jugando la clasificación a la zona de campeonato, y no caerá la reválida, vamos a ver qué pasa con esa situación. Después tenemos novedades, porque esta noche empieza la final femenina de primera división en el básquet de Mar del Plata, Quilmes y Peñarol se van a empezar a enfrentar, fueron eliminados los tres marplatenses, que estaban en competencia individual en el sudamericano de mayores de squash, el que más avanzó fue Federico Siofi, y empezó el ciclo, un nuevo ciclo, con nuevo entrenador, para la garra, el seleccionado mayor femenino de la Argentina en materia de handball, y allí estuvo presente Sofía Rivadeneira, la única marplatense, dentro de 42 convocadas, para un par de primeros trabajos, es decir, hay dos concentraciones que se van haciendo, y bueno, vamos a tener allí a la marplatense, que va a ser protagonista, sin duda alguna, y creemos que ganándose un espacio importante, viene de jugar el último mundial juvenil en el 2022, en el 2023 jugó los Juegos Panamericanos, en Santiago, y el mundial, y este año jugó el clasificatorio olímpico, o sea, los últimos tres grandes eventos del seleccionado mayor, la tuvieron la Sofía Rivadeneira dentro de la cancha, pero con otro entrenador, con Dali Gallardo, ahora hay que ver si este ET también la cuenta, como pieza importante, tendrá que ganarse un espacio nuevamente, hoy se define el primer finalista de la Liga Nacional de Básquet, Kim Saboca, juegan a las 8 de la noche, así que ahí también tendremos otro punto, y polo de atracción, se presentó, liviana y tranquilamente, la selección mayor de Mar del Plata, para el campeonato argentino ascenso de hockey, que va a ser en Rosario, 25 al 28 de julio próximo, así que después vamos a estar hablando, de todas estas cuestiones, que son hoy, realmente importantes, y que tienen que ver con este deporte de nuestra ciudad, es muy probable que finalmente el fallo, para saber cuándo, dónde y en qué circunstancias, se termina jugando Santelmo Aldocibi, se da a conocer el jueves, así que hay que estar atentos a esa situación, porque al parecer, todo indica, o todo parece indicar, que el partido se va a terminar jugando, efectivamente, y bueno, Aldocibi tendrá la posibilidad en cancha, y ante el, quien es ahora el puntero, de arrebatarle la cima del campeonato, si todo sigue por estos carriles, bueno, veremos cómo se da esa historia. Nos vamos a ir a la pausa, 17.22, la hora en estos momentos, en la ciudad de Mar del Plata, después de la pausa, nos metemos con un largo desarrollo deportivo, que tenemos en el día de hoy, ya venimos. Marca Deportiva Radio, los primeros de la tarde.